Venga, una frase que tenga complemento directo e indirecto. Mi madre dio, cuando yo era joven, dio lleva tirde, un tortazo, no, un tartazo a mi hermana ayer. ¿Cuál es el sujeto? Mi madre. ¿Cuál es el complemento directo? ¿Qué le dio mi madre? Complemento directo. ¿Y quién recibió el tartazo? Mi hermana. Ahora, entonces hemos dicho que el complemento se puede sustituir por un pronombre o por un montón de pronombres. ¿Qué son? Yo no me acuerdo. Más, más. Hay más, ¿eh? Búscalo. ¿Eh? Que no me acuerdo. No me acuerdo, se me ha olvidado. No, eso es para sustituirlo, pero puedes sustituir por más. Ah, ¿cómo es? Mete. Tú primero te acuerdas de Lola. Luego Lola. Luego Mete. Nos. Nos, os, os. Nos, os y sé, ¿no? Pues esos son todos los pronombres que pueden hacer de complemento directo. ¿Cómo era? Lola, los, las. Mete. Mete, se, nos, os. ¿Sí o no? Sí. Yo me acuerdo, pues Lola, Lola, le mete. Y me acuerdo del caso nos, os. Sí. Entonces, un tartazo aquí. ¿Por qué es sustituiría? Lo dio. Lo dio. Y ahora el complemento indirecto se puede sustituir por L, LES, ¿qué más? C, M, T, T. ¿El indirecto también? Sí. L, LES. Oh, vale. Yeah. Entonces aquí, el indirecto se podría sustituir por L, pero queda muy feo. Mi madre le lo dio. No queda bonito. Eso se llama, cuando suena así se llama cacofonía. A ver. Yeah. ¿De qué? No. No, de... Otro. Yo regalaron flores a los manifestantes. ¿Cómo sería? Los policías. ¿Todas? ¿Y el papelito que vas a hacer por mañana? Eh, la inversión de física, la de la organización, y de física y química la tenemos a la semana de... Bien. Y me lo trae, lo miramos y me pregunta. ¿Qué tema es de física y química? Está grabando... El calor. A ver si preparo mañana algo de eso. Yo... Yo... ¿Quién o no? Venga, más. Carmen. Carmen. Yo... 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 Gracias.